Novena de Sellamiento Para protegernos de todo mal Día octavo Oraciones para todos los días Sellamiento Para nosotros los creyentes El sello es un símbolo de protección Que nos da seguridad en Cristo Jesús Históricamente con Dios Se han dado distintos momentos En que los hombres han pactado Y entregado su vida a Dios Y con su sello han cerrado las puertas De su corazón al mal El hombre de hoy no es diferente al hombre del pasado Por eso buscamos refugio, protección Y nos entregamos a él a través de la oración ¿Qué es un sello? Es marcar lo que queda estampado Sellado herméticamente Impreso Señalado con el sello ¿Qué hace un sello? Es un símbolo de protección Es decir, que nadie puede tocarlo Da seguridad, protección, garantía, firmeza, defensa, tranquilidad y amparo El sello garantiza El sello garantiza un secreto contra toda revelación Te invito a que en este momento Coloques tus planes, sueños y proyectos en oración Sella tu familia y tu vida Para que seas protegido De todo mal y peligro Entrega en este momento La petición, intención o necesidad Por la que quieres clamar Estos nueve días Vamos a hacer, mis queridos hermanitos Esta oración de sellamiento con la sangre de Cristo Con mucha fe para proteger todos nuestros bienes espirituales Materiales, nuestra familia Para proteger nuestro pasado, presente y futuro Nuestras pertenencias Y digamos, querido Jesús Coloca el sello de tu sangre preciosa sobre mis pensamientos Para que solo lleguen a mi mente pensamientos de gozo, de triunfo Pensamientos de fe Que mi mente sea sellada Para que reciba aquellos pensamientos que me llevarán a la victoria A la prosperidad Me llevarán a la abundancia de bienes espirituales y materiales Quiero, querido Jesús, que tú selles también Mi corazón Para que todo sentimiento sea Para que todo sentimiento sea los sentimientos tuyos Dios, cualquier persona que se me acerque a dañar mi interior Con amargura con amargura Con amargura, con resentimientos Paraliza todas esas influencias que quieran dañar mi bienestar Sella con tu sangre preciosa Las trampas del maligno Que quiera distraerme Para que termine siendo No el bien que yo quiero Sino el mal que no quiero Ayúdame, Señor Sella con tu sangre preciosa Sella con tu sangre preciosa Querido Señor Mi cuerpo Para que en él habite solamente la salud Que tenga calidad de vida Hasta en los últimos días de mi vida Que tenga todas mis capacidades Para alabarte y bendecirte siempre Sella con tu sangre preciosa Querido Jesús Todas mis pertenencias Negocios Coloca tus pertenencias Carro, casa Y sellalos Con la sangre preciosa de Jesús Dile al Señor que coloque ese sello Para que queden protegidos Todos los bienes espirituales y materiales Sella Dile al Señor Que coloque ese sello De la sangre preciosa Sobre todos tus hijos Para que puedan ser liberados De toda atadura Y que también Sean prosperados En todo lo que emprenda Sella Querido hermanito Todo lo que consideres Que te faltó en esta oración Para que Puedas estar protegido De todo mal Peligro Y todo plan Que venga en contra tuyo Quede paralizado Con el sello De la sangre de Cristo Sigue sellando Lo que tú consideres Que es necesario Para tu vida Oración de sellamiento Con el Espíritu Santo Señor Coloca sobre mis planes Y proyectos El sello De tu Espíritu Que hoy quede estampado Este sello En mi mente Para que cada pensamiento Sea guiado Por ti Y así pueda tomar Las mejores decisiones Que me convengan Para prosperar Tanto espiritual Como materialmente Imprime El sello De tu Espíritu En mi corazón Para que actúe Conforme A los deseos Tuyos Señor Sello mi trabajo Y pido Que me desempeñe Con mucha sabiduría Y discernimiento Para poder Progresar Económicamente Haz Que en este momento El sello De tu Espíritu Sea plasmado Sobre En este momento Te invito A que digas El nombre De las personas Que desees Sean selladas Alzo mis brazos Y extiendo Mis manos Para que quede Impreso En cada mano El sello De tu Espíritu Que estas manos Que trabajan Sean bendecidas Grandemente Y así poder Llevar A mi casa El sustento Te pido También Que todo Lo que mis manos Toquen De ahora En adelante Sea bendecido Y que de ahora En adelante Sea bendición Para todos Los que me rodean Marca Marca A toda Mi familia Con el sello De tu santo Espíritu De manera Que Satanás Nunca más Pueda tocarnos Porque somos Posesión Tuya Espíritu Santo De Dios Perfecciona La obra Que Jesús Ha comenzado En mi vida Aligera Para todos El tiempo De una vida Llena De tu espíritu Quiero Ser sencillo Lleno De amor De Dios Y constantemente Generoso Que la efusión De tu espíritu De amor Señor Venga Sobre mí Sobre mi familia Sobre la iglesia Y sobre El mundo Entero Amén Oración De sellamiento A través De los ángeles Señor Mío Envía Los ángeles Del cielo Para que Desciendan Sobre mi casa Y sujeten Toda fuerza Maligna Que esté Perturbando Mis bienes Haz Señor Que los ángeles Encierren Al devorador Y pongan El sello Sobre los abismos Para que Nunca Vuelvan A engañar A tu pueblo Y hacerme Daño Como alguno Señor Dios de los ejércitos Envía del oriente Occidente Norte Y sur Ángeles Con el sello Del Dios viviente Para que coloquen En mi mente Corazón En mis oídos En mi lengua En mi cuerpo En mi alma Y en mi espíritu El sello De protección Haz que Todas las fuerzas Malignas Que oprimen Mi interior Sean encerradas En el abismo Y que tus ángeles Sellen las puertas Del mal Para que yo Di en este momento Tus nombres Y apellidos Permanezca lejos De toda influencia De Satanás Y disfrute De la protección De miles Y miles De santos ángeles Para que me defiendan Sin cesar Día y noche En las distintas Batallas Que el engañador Usa en contra mía Hoy Recibo A los santos ángeles Para que coloquen Sobre mi vida El sello De mi libertad El sello Del Dios viviente Sobre mi cuerpo Para mantener Siempre El don De la salud Que tus ángeles Señor Marquen mis emociones Con el sello De la paz Para que de ahora En adelante De mi interior Brote amor Perdón Y comprensión Con todas las personas Que me rodean Señor Dios Omnipotente En tus manos Están puestas Todas las cosas Envía Tus santos ángeles Para que Sobre la puerta De mi casa Sea colocado El sello De la bendición Y que el devorador Pase de largo Y nunca Entren Espíritus A mi hogar A destruirlo A robar Las bendiciones Que me pertenecen Como hijo De Dios Señor Dios de los ejércitos Envía a los ángeles Del cielo Para que pongan El sello De la prosperidad Y retiren De mi familia El hambre La escasez Y el desempleo Y así Progresar En todo lo que Emprendamos Amén Gozos Que tu mano Poderosa Señor Selle toda mi vida Para protegerme De todo mal Y asegurar El bienestar Señor Sellame Con tu espíritu Para alcanzar La bendición A través De esta oración Que tu mano Poderosa Señor Selle toda mi vida Para protegerme De todo mal Y asegurar El bienestar Que los ángeles Celestiales Desciendan Sobre mi vida Para que coloquen El sello De la bendición Muy dentro De mi corazón Que tu mano Poderosa Señor Selle toda mi vida Para protegerme De todo mal Y asegurar El bienestar Sellame Con tu sangre Señor Para vivir Siempre en tu amor Que tu sangre Me proteja De cualquier opresión Que tu mano Poderosa Señor Selle toda mi vida Para protegerme De todo mal Y asegurar El bienestar Octavo día Daniel 6 El rey Darío Decidió nombrar 120 gobernadores Regionales Para que se encargaran De las distintas Partes del reino Uno de los supervisores Era Daniel Quien pronto Se distinguió De los otros Supervisores Y jefes regionales Por su gran capacidad Por eso El rey pensó En ponerlo Al frente Del gobierno De la nación Los otros Supervisores Y gobernadores Buscaron entonces Un motivo Para acusarlo De mala administración Del reino Pero como Daniel Era un hombre Honrado No le encontraron Ninguna falta Los supervisores Y gobernadores Se pusieron de acuerdo Para ir a hablar Con el rey Darío Y cuando estuvieron En su presencia Le dijeron Que durante treinta días Nadie dirija Una súplica A ningún dios Ni hombre Sino solo A su majestad El que no obedezca Deberá ser arrojado Al foso De los leones Por lo tanto Confirme su majestad El decreto Y fírmelo Para que no pueda Ser modificado Conforme a la ley De los medos Y los persas Que no puede ser Anulada Ante esto El rey Darío Firmó el decreto Y cuando Daniel Supo que el decreto Había sido firmado Se fue a su casa Abrió las ventanas De su dormitorio El cual Estaba orientado Hacia Jerusalén Y se arrodilló Para orar Y alabar A Dios Esto lo hacía Tres veces al día Tal como siempre Lo había hecho Entonces Aquellos hombres Entraron juntos En la casa De Daniel Y lo encontraron Orando y alabando A Dios Enseguida Fueron A ver Al rey Para hablarle Del decreto Y le dijeron Su majestad Ha publicado Un decreto Según el cual Aquel que Durante estos Treinta días Dirija una súplica A cualquier dios O a cualquier hombre Que no sea Su majestad Será arrojado Al foso De los leones No es verdad Así es Respondió el rey Y el decreto Debe cumplirse Conforme a la ley De los medos Y los persas Que no puede Ser anulada Entonces Ellos siguieron Diciendo Pues Daniel Uno de esos Judíos Desterrados No muestra Ningún respeto Por su majestad Ni por el decreto Publicado Ya que lo hemos visto Hacer su oración Tres veces al día Al oír esto El rey Quedó muy triste Y buscó La manera De salvar A Daniel Hasta la hora De ponerse El sol Hizo todo Lo posible Para salvarlo Pero aquellos hombres Se presentaron Otra vez al rey Y le dijeron Su majestad Sabe bien Que según la ley De los medos Y los persas Ninguna prohibición O decreto Firmado por el rey Puede ser anulado Entonces El rey Ordenó Que trajeran A Daniel Y lo echaran Al foso De los leones Pero antes Que se cumpliera La sentencia El rey Le dijo a Daniel Que tu Dios A quien sirves Con tanta fidelidad Te salve En cuanto Daniel estuvo En el foso Trajeron Una piedra Y la pusieron Sobre la boca Del foso Y el rey La selló Con su sello Real Y con el sello De las altas Personalidades De su gobierno Para que también En el caso De Daniel Se cumpliera Estrictamente Lo establecido Por la ley Después El rey Se fue a su palacio Y se acostó Sin cenar Y sin entregarse A sus distracciones Habituales Además No pudo dormir En toda la noche Tan pronto Como amaneció Se levantó Y fue A toda prisa Al foso De los leones Cuando el rey Estuvo cerca Llamó Con voz triste A Daniel Diciendo Daniel Siervo Del Dios Viviente Pudo tu Dios A quien sirves Con tanta fidelidad Librarte De los leones Y Daniel Le respondió Que viva Su majestad Para siempre Mi Dios Envió Su ángel El cual Cerró La boca De los leones Para que no Me hicieran Ningún daño Pues Dios Sabe Que soy Inocente Y que no He hecho Nada malo Contra su majestad Entonces El rey Se alegró Mucho Y ordenó Que sacaran Del foso Daniel Cuando lo sacaron No le encontraron Ninguna herida Porque tuvo Confianza En su Dios Mis hermanitos Que están haciendo Esta poderosísima Novena De sellamiento Y protección Hoy vamos A notar Como Se respeta Un sello El rey A pesar de que Quería mucho A Daniel Sin embargo Por haber colocado Su firma Y su sello No pudo hacer Nada Y Él sufrió mucho Saber que Metían a Daniel En el foso De los leones Y ya sabemos Cuando Los leones Se enfrentan Con una persona Lo devoran Lo acaban Sin embargo El rey Le tocó Aceptar Que Daniel Fuera llevado A ese Calabozo Donde estaban Los leones Para que se lo Devoraran En contra De su voluntad Solo porque Había colocado Su firma Y ese sello El sello Da garantía Hermanitos De lo que se Hace Debe cumplirse No hay No hay Ley Humana Que pueda Levantar Un sello Si la persona Ya colocó Su firma Y su sello Se cumple Lo que sea Como pasó Aquí Con el rey Y también Tengamos en cuenta Como un sello Da también Como Ya Definitivamente Este sello Se realiza Cuando Eso quiere decir Cuando el rey Colocaron a Daniel En ese foso De los leones Y ya Por último Vino el rey Y colocó El sello En la puerta En contra De su voluntad Por eso Hermanitos Un sello Es garantía Y también Protege Un negocio Protege Cualquier cosa Donde haya Un sello Hermanitos Nadie puede Destruir El plan Que se haya Realizado Cuando ya Se ha efectuado El negocio O la posesión De una persona En un trabajo Mientras No Coloquen El sello Que la persona Ya quedó Posesionada No puede empezar A trabajar Por eso El sello Hermanitos De la sangre De Cristo El sello Del Dios viviente Que colocan Los ángeles Y el sello Del espíritu Nos da garantía Para que Podamos Nosotros Estar Protegidos De todo mal Y que Todos Los sueños Planes Y proyectos Se realice Conforme A la voluntad Primeramente De Dios Y conforme A nuestros Anhelos Salmo 91 El que vive Bajo la sombra Protectora Del altísimo Y todopoderoso Dice al Señor Tú eres mi refugio Mi castillo Mi Dios En quien confío Sólo Él puede librarte De trampas De trampas Ocultas Y plagas Mortales Pues te cubrirá Con sus alas Y bajo ellas Estarás seguro Su fidelidad Te protegerá Como un escudo No tengas miedo A los peligros Nocturnos Ni a las flechas Lanzadas de día Ni a las plagas Que llegan Con la oscuridad Ni a las que destruyen A pleno sol Pues mil caerán Muertos A tu izquierda Y diez mil A tu derecha Pero a ti Nada te pasará Verás a los malvados Recibir su merecido Ya que has hecho Del Señor Tu refugio Del Altísimo Tu lugar De protección No te sobrevendrá Ningún mal Ni la enfermedad Llegará a tu casa Pues Él mandará Que sus ángeles Te cuiden Por donde quiera Que vayas Te levantarán Con sus manos Para que no tropieces Con piedra alguna Podrás andar Entre leones Entre monstruos Y serpientes Yo Lo pondré a salvo Fuera del alcance De todos Porque Él me ama Y me conoce Cuando me llame Le contestaré Yo mismo Estaré con Él Lo libraré De la angustia Y lo colmaré De honores Lo haré disfrutar De una larga vida Lo haré gozar De mi salvación Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy El pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Amén Cúbreme Con tu presencia Lléname De ti Envuélveme Con tu presencia Amame Señor Cúbreme Con tu presencia Lléname De ti Recuerda mañana Hacer Con fe Esperanza Y amor El siguiente día De la novena De sellamiento Para protegernos De todo mal Mi querido Hermanito Hermanita Que está Haciendo esta Poderosa novena Es que Nueve días Es La manera Que el Señor Nos enseñó Cuando Dice allí A los apóstoles Esperen La bendición Esperen La promesa Hermanitos El Señor Nos ha prometido A nosotros También muchas cosas Pero No se cumplen Porque quizás Nos desviamos Y nos desanimamos Y ante todo La falta De perseverancia Es lo que impide Ver la gloria De Dios Porque los apóstoles Estuvieron nueve días Después de que Jesús Ascendió el cielo Y ahí sí vino La gran promesa No Procuremos Hermanitos No dejar Un día Sin hacer Esta Novena Porque Los que llegan A la final Reciben el premio Póngales cuidado Al deportista Póngales cuidado A todos Los futbolistas Ellos Luchan Por llegar A la final Luchemos Para llegar A la final De estas oraciones Para recibir El gran premio Que es la promesa Que el Señor Tiene para ti Y para mí Siempre y cuando Hagamos estas oraciones Con mucha fe Y perseverancia Si tienen Hermanitos En tu corazón Deseos De Ver la gloria De Dios Pues Hay que colocar Ese sello Que estamos Haciendo Los sellos Para proteger Nuestros bienes Espirituales Y materiales Que están A través de esta Novena De sellamiento Para protegernos De todo mal Hermanitos Te invito Para que coloques Ahí en el comentario Una frasecita Señor Coloca en mi vida El sello De protección A través De El Espíritu Santo A través Del sello De la sangre De Cristo Y el sello De Los santos Ángeles Para que Quedemos Protegidos De cualquier Influencia Del mal Ahora hermanitos Invite a más personas Que se unan A esta poderosa Novena Para que Sellen La vida Sus bienes Su pasado Su presente Su futuro Sus pertenencias Que con la sangre De Cristo Con el sello Con el sello Con el sello De los santos Ángeles Hermanitos Puedan Llevar vidas Pero vidas En abundancia Así que Motiva a más personas Que también Aprovechen Esta hermosa Novena De los sellos Para liberarnos Para liberarnos Y protegernos De todo Mal Y peligro También Tenemos En nuestro canal Hermanitos Muchas Oraciones Que subimos Muchos videos Que te van a ayudar Para tu crecimiento Espiritual Para tu prosperidad Integral Igualmente Mis hermanitos Te motivo Para que Coloques un me gusta Ahí en la manita izquierda Y si tienen alguna Petición especial O familiares Que necesiten Que el ministerio De la casa de oración Oremos Pueden enviarnos Este número De whatsapp Al 322 273 1502 O al correo electrónico Fucomin Arroba Gmail.com Dan un me gusta Ahí en la manita izquierda Recuerden Mis hermanitos Que Aquí En nuestro canal Tenemos La palabra Que da vida Es decir A través de los santos evangelios Es Unas enseñanzas diarias Para tu cambio Para tu prosperidad Igualmente Al anochecer Antes de irse A dormir Están las buenas noches Con Jesús Y muchas oraciones De la noche Los dejo Con esta hermosa canción Del padre Juan André Parrera Le habló Consuelo De la casa Adoración Marimaculada Desde Bogotá Colombia Los quiero mucho Reciban un fuerte abrazo De mi parte Y cuenten siempre Con mis oraciones Envuelveme Con tu presencia Lléname De ti Envuelveme Con tu presencia Amame Amame Señor Cúbreme Con tu presencia Y lléname De ti Amame Cúbreme rea Cúbreme con tu presencia Lléname de ti Vuelveme con tu presencia Llámame Señor Cúbreme con tu presencia Y lléname de ti